Ah, vamos a grabar a hacer un recorrido por donde andábamos hace ratito, por la calle Primera y este, ¿cómo se llamaba la otra? López Mateos ¿Cómo? Ah, López Mateos, entonces para que sepan cuando lleguen acá para dónde, ¿no? Y luego después vamos a ir a unos viñedos buenos no se pueden perder tenemos más todavía siento que son las doce y media del mediodía y el sol ya está todo lo que da y vamos cruzando ahorita un puente que no sé, ¿cómo se llama? ¿verdad? porque son nuevos aquí bueno, la verdad es que todos son nuevos, venimos de pasada nada más a este lugar pero, después de este puente este, ya empieza la zona turística ya están hoteles a donde voltees restaurant, ¿qué es lo que estábamos grabando ahorita que estábamos cubriendo? pues si recuerdas y pues esa es la calle primera, ¿no? la zona turística y vamos viendo qué más nos encontramos por cierto, este café Camellia allá a la izquierda hace unos días vine y te lo recomiendo mucho está muy, muy rico y este está lleno de gringos, ¿eh? es que puedes venir a echar el ojo también un rato ¿qué? que puedes venir a echar el ojo un rato y luego sabes que el tráfico también es muy, muy, muy bueno es relajado una y una no pasa nada porque en Sinaloa puro de ay, aquí no, ¿eh? se asusta la gente si le pitas y claro que el peatón aquí es primero que nada y esa tienda me llamó la atención acá a la izquierda el chamuco Dios santo de mi vida qué chamuco ni hija yo puro Jesus Christ y pues bueno, aquí estamos este lugar de las vendimias de los recuerditos es muy popular el papas and beer ah, sí, bien y el barecito este que es muy muy popular como dice aquí Guillermo Mesa Guillermo Mesa papas and beer está muy, muy muy recomendable también muy bien tipo Tijuana qué tipo Tijuana no sé, Guillermo Mesa creo que sí seguro que sí seguro que sí lo haré eso creo que sí es seguro que sino estuh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!